Señoras y señores, ¿Cómo están? Gracias por estar en otro video de este su canal favorito de tecnología, yo soy Noce de Cell El día de hoy les traigo la prueba, la prueba de tiempo de carga de esta preciosidad que tenemos aquí, el Redmi Note 9 Pro, señores Un dispositivo bastante, bastante pedido, bastante interesante, un top ventas de la marca Xiaomi Así que señores, o Redmi en este caso, que es una filial, ya todos sabemos esa historia Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer la prueba de tiempo de carga, vamos a usar para esto el cargador que viene en la caja Aquí lo tenemos Son 5020 mAh de batería, ya hicimos la prueba de tiempo de carga del Redmi Note 9S, ahora le toca al Note 9 Pro Aquí está el cargador y aquí está el cable, señores Probablemente debería de ser menos tiempo definitivamente, ya que este dispositivo tiene el mismo tipo o la misma capacidad en la batería Pero tiene una carga rápida de 30W, el cargador es de 33W pero la carga es de 30W, ojo con eso Así que señores, este es el cargador, como lo pueden ver lo acabo de sacar de la caja Este de aquí es el cargador Y este es el cable Todo es exactamente lo que viene de la caja, así que voy a pasar a conectarlo El dispositivo, ay Dios mío, que pasó ahí El dispositivo ya no tiene carga, ya lo descargué Y ahora le voy a quitar la funda nada más para evitar sobrecalentamientos y demás Un tip que les paso y les doy, solamente hace falta un cronómetro Aquí lo tenemos Vamos a proceder a poner aquí que nos cuente el tiempo Temporizador, temporizador listo señores Vamos ahora a revisar y conectar Yo vuelvo con ustedes en unos segundos para conectar esto y comenzar con la prueba Señores, vamos a comenzar, vamos a enchufar aquí Vamos nuevamente porque se movió Temporizador listo Conectado y empezamos a correr el tiempo Recordemos esto, miren de inmediato lo detecta Eso es una excelente, excelente señal Vamos a ponerlo así Que puerquísimo nos ayude un poquito 1% de inmediato señores De inmediato lo levantó, así que Eso ya me habla de que el dispositivo, pues sí Es bastante, bastante más potente Vamos a revisar el tiempo de carga Yo voy a volver con ustedes pasados 20 minutos Para ver cuánto tiempo lleva Así vamos a hacer esta prueba en pocas tomas Para ver realmente en cuánto tiempo va a cargar 5020 miliamperios Recordemos, una batería bastante, bastante grande Y pues nada, yo vuelvo con ustedes dentro de un rato Bueno señores, ya estamos aquí Ya llevamos 21 minutos Prácticamente 22 Y llevamos cargado el 46% del dispositivo Wow, me deja sorprendido La verdad es que me parece una carga rápida Bastante, bastante buena Demasiado buena Obviamente esto va a ir decayendo Ya sabemos que los primeros minutos Como siempre Pues es donde nos avienta más, más carga Pero Pues la verdad es que ya me parece un número Bastante, bastante bueno O sea El 50 Prácticamente cargó el 50% Ya del dispositivo En 25 minutos Quizás hasta menos Porque ya lleva el 48 Entonces Me parece muy bueno Teóricamente que ya llevaría 2500 miliamperios cargados No sé No tengo absolutamente Ahora sin ningún pronóstico De cuánto tiempo vaya a ser El otro hizo aproximadamente Dos horas Este no sé cuánto vaya a ser Pero ya de entrada Me parece que esto Ya es una carga rápida Recordemos Mi definición de carga rápida Es precisamente que Sea La mayor cantidad de carga Que puedas obtener En el menor tiempo No precisamente que cargue De 0 a 100 súper rápido Sino que te ofrezca Bastante carga En un tiempo muy corto ¿Por qué? Porque Ya les he platicado Los escenarios Que siempre les planteo Se me olvidó Ponerlo a cargar En la noche Me desperté Está descargado Obtiene el 1 o el 2% Cosas que me han pasado En la vida diaria Y lo pongo a cargar Unos minutos En lo que me Lavo los dientes Me baño Desayuno algo Y me voy a trabajar Me voy a la escuela En ese escenario Señores Es muy muy importante Otro escenario ¿Sabes qué? Se me descargó el celular Y llegué a entrenar Llegué al gimnasio Lo quiero poner a cargar Unos 15 o 20 minutos En lo que caliento Y a ver cuánto tiempo Cuánta pila Alcanza a obtener Para que ya mi rutina Me la aviente con mi música Y cosas así No sé Hay muchísimos escenarios En los que la carga rápida Es importante Y el hecho de que ya Ya lleva el 50 24 minutos Prácticamente Me habla de que sí Definitivamente Es una carga rápida Estoy sorprendido Y estoy muy contento Creo que esto Hace que valga la pena Más que el 9S Probablemente sí Y probablemente no Porque Estamos en un debate Porque el 9S Te ahorras una buena cantidad De dinero Y la verdad es que La carga tampoco es tan mala Y pues No sé No sé Déjenme sus opiniones ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver también El tiempo final En cuánto tiempo carga El dispositivo Pero Esta carga Ya me complace bastante Me tiene muy contento Y pues vamos a checar Cuánto tiempo hace Yo vuelvo con ustedes Cuando llevemos ¿Qué les parece? Llevamos ahorita El 51% 25 minutos En otros 25 minutos Vuelvo con ustedes Teóricamente En 25 minutos más Debería estar cargado El 100 No creo que sea así Así que Yo vuelvo con ustedes En 25 minutos Para ver cuánta carga Obtenida Señores ¿Cómo están? Ay Dios mío Vean nada más De la impresión Del gusto De la sorpresa Que me estoy llevando Ya casi Aviento el teléfono Señores Este dispositivo Ya me ha sorprendido Demasiado Vean nada más Estoy fascinadísimo O sea Llevamos 50 minutos Y ya tenemos 88% O sea Esto es una carga rápida 5020 miliomperios Cargados En poco más De una hora Un aplauso Señores La verdad es que Digo Ya sabemos Que ya se anunciaron Cargas de 120 125 watts Que en 15 minutos Te van a cargar El dispositivo No sabemos Si vamos a ver Una carga de esas En un dispositivo Este año O será hasta el año Que viene O será más adelante Pero Estas cargas Si son muy rápidas Si Hay que ver también Que tanto Van a Minimizar la vida De la batería Pero Ahorita Sobre lo que tenemos A mi En la gama En la que estamos Esta carga Me parece Genial Sobre todo ¿Por qué? Porque Pues Es un tiempo Excelente Es un tiempo Súper rápido O sea Lo pones a cargar Y antes de que Te des sueño Quizá Ya lo estás Descargando Si llegas a tener Algún problema De que se te olvidó Cargarlo Pues ya Creo que Con 50 minutos Que puedes tardarte En arreglar O demás Pues Vas a tener Casi el dispositivo Cargado Entonces Definitivamente Señores A mi Me ha sorprendido Me ha sorprendido Y para bien Tengo que decirlo Déjenme acomodarme aquí Para no verme Tan Tan pegado Permítanme Listo Les decía A mi realmente Me sorprende Y me da Mucho gusto Estoy fascinadísimo Con este teléfono Ahora si ya Con el Pro Creo que Es un buen incentivo Sin embargo Siento que Aún así La diferencia De precios Entre uno y otro Entre el 9S Y el Pro Sigue siendo algo Que No sé La carga No sé si Solo la carga Valga la pena No lo sé La carga Y el sensor De 64 Contra el de 48 Valdrán la pena Tampoco lo sé Lo que sí sé Es que Pues esta carga Si es muy superior A la carga Del Redmi Note 9S Eso ya Hay que decirlo Hay que Tenerlo bien claro Me parece Un poco egoísta De Redmi Si lo veo Desde un punto de vista Más neutral Que hayan guardado Esta carga Para esta versión Si ya la tenían Porque no la pusieron En una sola versión Y desaparecían Es que sigo Sin encontrarle Sentido Que existan Las dos versiones O sea La 9S Y la Pro No entiendo O sea Hubieras dejado Simplemente Lo mejor De las dos En un precio Intermedio Y te dejabas Y te dejabas De cosas Pero entiendo Que el posicionamiento Y sacar Los más teléfonos Que se puedan Al mercado En el menor Cantidad de tiempo Pues es el objetivo De Redmi Y lo está logrando Sin embargo Volviendo al tema Señores Esta carga 90 minutos 53 90% Perdón En 53 minutos Me encanta Me encanta Sobre todo Por la batería Tan grande Que tiene 5020 miliamperios Señores O sea La autonomía De este dispositivo Es buenísima Dos días De uso De uso Bien De uso normal De uso decente Día y medio De un uso Más Exhaustivo Y un día Completo Sin preocuparte En un uso Bastante intenso O sea Es una autonomía Bastante Bastante Buenísima Y la verdad Es que La rapidez Con la que lo está cargando También es Impresionante Yo voy a volver Con ustedes Ya cuando el dispositivo Haya cargado Al 100% Para ver En cuanto tiempo Lo hizo Queda Faltan 10% Ese 10% Va a ser el más tardado Ya sabemos Porque aquí es donde Empieza a decrecer La carga Y vamos a ver En cuanto tiempo Lo va a hacer Nos falta poco Yo creo que lo va a hacer Como en una hora 15 O hasta una hora 20 Probablemente Un muy buen tiempo Me parece Para cargar Todo el dispositivo Podría hacerlo Hasta en menos Ya lleva 91 O sea Quizá en una hora 15 Una hora 20 Si definitivamente Señores Yo vuelvo con ustedes Cuando el dispositivo Se haya cargado al 100 Nos vemos Muy pronto Señores Pues ya llegamos Al 100% De carga Una hora Con 10 minutos Prácticamente Y la verdad Estoy sorprendidísimo La verdad Es que me parece Un tiempo de carga Impresionante Muy adecuado Muy adecuado Bastante bueno 5020 miliamperios En un tiempo Buenísimo De carga De hecho Tiene la misma carga Del OnePlus 7 Pro O sea Fíjense El nivel de carga Que maneja O sea Realmente me parece Que en la gama En la que está Es excelente Si esto No lo hubieran dado En el 9S El 9S Sería el dispositivo Perfecto Si este Estudiera el precio Del 9S Es el dispositivo Perfecto Como no hay nada Perfecto en esta vida Pues uno tiene una cosa Otro tiene otra cosa Es cuestión De que tú lo valores Que es lo que a ti Te interesa más Si quieres una carga Súper rápida Pues la vas a tener En este No en el otro Faltaría ver si Con este cargador Carga más rápido Pero no creo Realmente Eh Si quiero decirles Que me ha encantado Me ha dejado fascinado La carga que encontré En este dispositivo Y creo que Para mis necesidades Eso lo harían Mi elección Este Sin embargo La calidad precio Está en el otro dispositivo Eso es un hecho A menos que este Lo encontraras En una muy Muy buena oferta Como fue mi caso Yo Me reservaría A comprar mejor El 9S Porque sobre todo Este es de 64 GB Por eso lo encontré Más económico Eh Pero Aún así 64 GB es excelente Para alguien Que no es tan exigente O que no Tiene Realmente Tanto Tanto Con que Llenar espacios Pero realmente La carga Es brutal La carga Se lo lleva de calle La carga Si es una carga Pues de gama alta Prácticamente O sea si es una carga Que está al nivel De muchos De hecho se llevó Por encima De otros dispositivos Con menos miliamperios Eh Y de gamas altas Como el LG G8 Como el S10 Plus Se me ocurre De repente Creo que el Galaxy Note 10 Lite Eh Varios Varios dispositivos De gama alta Que el Mate 20 Pro Tampoco cargó Tan rápido Estuvo cerca Pero si se lo llevó Este Y recordemos Que este Tiene más miliamperios Entonces Es lo que lo hace Impresionante Señores Aquí estuvo la prueba De tiempo de carga De baterías Espero les haya gustado Si es así Déjame tu like Déjame tus comentarios Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Eso me ayuda a traerte Más videos de este tipo Ya sabes Sígueme En Instagram En redes sociales Para que crezca el canal Y podamos seguir Ofreciéndote Contenido de calidad Señores Déjame todos los comentarios Que opinaste De esta prueba Que opinas Del tiempo de carga Viendo esto Que opinas Cual te comprarías De todos los Redmi Note 9 Que sacó Este año Así que señores Eso es todo por mi parte Yo soy Nostra de Cell Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!